Hey Toronto y mis amigos de Ahora Canadá, les tengo noticias de último momento y por supuesto deportivas. ¿De qué más va a ser? Te cuento, John Herman renuncia a la selección masculina para poder tomar el mando del Toronto FC. Recordemos que John Herman fue el primer entrenador en llevar ambas selecciones, masculina y femenina, a una Copa del Mundo. Bueno, ahora tiene un labor muchísimo más importante que es remontar a este Toronto FC que se encuentra último en la tabla de posiciones de la MLS, teniendo jugadores icónicos como es Bernardeschi e Insigne, que tuvieron sus diferencias con el ex entrenador Bob Bradley. Bueno, las tendrá con John Herman, podrá John Herman remontar este barco, poner a todos sus patitos en línea y quien dice luchar para llegar a esos play-off. Nos cruzamos de vereda y hablamos del Inter de Miami, donde Messi consigue su primer empate en la MLS. Desde que llegó, tuvo seis victorias, dos empates. Esos dos últimos empates que le dieron el pase por penaltis y levantar el trofeo de la Leeds Cup, mientras que el último le dio tan solo un puntito para sumar en la MLS. El equipo que sueña con esos play-off desde que llegó el Astro, Argentino y otros jugadores como Sergio Busquets, Jordi Alba y por supuesto al mandato el Tata Martino. Bueno, para poder llegar a estos play-off, tienen que estar en el octavo o noveno puesto para pelear esa wild card. Para poder hacerlo, tienen que ganar muchísimos partidos, los pocos que le quedan de la MLS, consiguiendo por lo menos 10 o más puntos para llegar a ese puesto. ¿Podrá hacerlo? Lo sabremos en los siguientes partidos y si este equipo remonta un poquitito o aprieta el acelerador. Fin de semana de película y no precisamente estamos hablando de Hollywood, ni de Marvel, ni de Messi, pero estamos hablando de un Atlético Ottawa que este fin de semana, cuando juegue ante Calvary el día sábado, presentará su nueva mascota y fue presentada por varios personajes de Hollywood, principalmente el creador de Jurassic Park. Hablando de Jurassic Park, el miedo que nos dan estos dinosaurios, te hablo de la Conmebol Libertadores, el torneo sudamericano que nos pone la piel de gallina. Tenemos semifinalistas de este torneo y será Boca vs. Palmeiras, Fulminers vs. Internacional. Un Boca que es el primer equipo de la Libertadores desde 1989 en llegar a semifinales sin ganar un solo partido en fase eliminatoria. Así es, nos ha dado batacazos este torneo y se está por concluir. Así que te digo, no te lo podés perder, tenés que verte todos estos partidos que quedan y te recomiendo Futbolístico TV, donde vas a poder escuchar los mejores relatos y comentarios. Mi nombre es Sofía Pizarro y estas fueron todas las noticias futbolísticas de la semana. Del norte al sur, del este al oeste. Y esto es Ahora Canadá.